Trabajo rural. Prorrogan hasta fin de año plan de pago de deudas para empleadores. Una nueva resolución del RENATRE extiende la vigencia del plan hasta el 28 de diciembre. Comprende las cargas por contribución mensual de oficio, por infracción y en concepto de juicios por ejecución fiscal. ARRANCA EL MES DE LA MÚSICA 2021 EN PINAMAR El viernes 5 de noviembre habrá una masterclass del reconocido guitarrista de bandas nacionales muy relevantes, Baltasar Camoto. En tanto, el domingo a las 15 horas comenzarán los recitales en cuatro jornadas más. 7, 21, 22 y 28 de noviembre en la plaza o en el Teatro de la Torre, si es que el tiempo no acompaña. ADEPA y FOPEA repudiaron la agresión de Mauricio Macri a un periodista de C5N. Durante su ingreso al juzgado de Dolores, el expresidente le quitó el micrófono a un periodista que estaba cubriendo su indagatoria en Dolores.